No me dejes con las ganas Y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo Quiero esta noche viajar al cielo Es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema desaparece Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Durmiéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? En memoria de nuestro amigo Rolando Sánchez Hasta el cielo, bebo No me dejes con las ganas De hablarte al oído Y con solo una palabra Hacer que arda Tu cuerpo tibio Tú Y es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Con solo un beso de tu boca Con solo un beso de tu boca Tu mirada Tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Si Gracias por ver el video.